A los amigos de Puebla Las niñas Piar Céspedes Vega Y Amilet Hilario César Quiero Junior Escúchalo Y este saludo va A Super Track, Estado de México Vega, allá para la familia Estilosa ¡Vale, saludito! ¡Ay, no más! ¿Y querías más cumpia? ¡Volos Gatis! ¡Y Andas, las tres venidas! Juan Coronel, Santa Rosa, Chico Namel ¡Bienvenido! Diego Céspedes Y segundo por los Caden Diego Amador Miguel Ángel ¡Bienvenido! Estamos grabando en promociones SP Récord Tampico Tomolipas Con el guiñero Dizzo San Pedro ¡Ay, no más! Y suena ¡Cañón! Promociones Peter Mallorca Y si te gusta ¡Sácale copia! ¡Os toma el segundo! ¡Vaya! ¡Vaya para Gloria Espíntara Hernández Y Sanso Familia ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vaya para su gran colega! ¡Vaya para Moisés Monroy Mandelaria Guasul de Hidalgo ¡Vamos!